Es Manu entonces, mientras el Mamu lo busca, vamos a ver otra vez el video, entonces ahí está, ahí está el gol, el gol es un golazo Gracias Para, 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 viene, 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 viene el pequeño Y se le sale todo, todo demorado, todo demorado Sando los ve ahí, ahí lo está bien Me va tranquilo, me va tranquilo Me va tranquilo, no es igual Ay, qué bueno, muy bueno Pero es que, ¿qué puede tener ahí? Unos, qué bueno 12 años, 12 años ¿Quién se acuerda? Pero acuérdense que en la foto, en la foto está por los cuatro parados Y él se ve dónde está con la mano aquí en la cintura de alguien De Giovanni, agarraba a Giovanni Sí, agarraba a Giovanni Giovanni va sin ritmo, pero ahí está No, Giovanni, ahora lo has perdido que Qué bueno ese chaval Ahí quedó la primera y ahí se inspira, vea ¡Tome! No, no, al final se inspira Qué bueno, bueno, apareció entonces el primo, mambo El primo, es de Desamparados de Arajuela ¡Gracias! ¡Gracias!